Compañera de mi extraña, yo me acerco a la pared, yo me acerco a la pared Mira, Tatiaca, ya a tu puerta ¡Vaya bruja! Es la isla del orgullo, ella que nació la bella, el perrico, el chacchetti, ella que nació la bella ¡Gracias! 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 Y yo decía, mi madre me lo decía, que no te quisiera tanto, ay, 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 que no te lo. Me la necesitas, ya ven, que la tengo siempre abierta, y no me la cierro, ay, ay, ay. Y yo decía, mi madre me lo decía, que no te lo.